En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense mis hermanos, por favor. Estamos conociendo las maravillas del Espíritu Santo. El día de ayer hablábamos de Cristo Jesús, que sale a nuestro encuentro a través de varios caminos. Hemos enunciado sobre todo siete, siete caminos en los que nos busca Jesucristo. Pero hoy hemos empezado el día preguntándonos, ¿por qué hay rechazo a Cristo? Y hemos encontrado dos razones. Que cuando yo me apoyo en mí mismo, y solamente en mí mismo, porque me considero rico, fuerte, saludable, con muchos amigos, con mucho éxito, con mucha fuerza, con mucha inteligencia. Cuando yo me apoyo solo en mí mismo, entonces, no necesito de un salvador. Cristo llega a mi vida como salvador. Pero si yo no siento que deba salvarme de nada, ¿de qué me sirve Cristo? ¿De qué me sirve la religión? Ahí es cuando la gente ve a la religión únicamente como una prohibición, como un estorbo. ¿Qué deben hacer los papás? Deben orar para pedirle a Dios, que este hijo mío sienta necesidad de ti. Que este hijo mío sienta hambre de ti. Que este hijo mío conozca sus grietas. Es necesario conocer las grietas, las fisuras de la vida. Sentir hambre, necesidad. Sentir algo me falta en la vida. Fíjate lo que dicen las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran en qué sentido. En muchos sentidos. Pero un sentido es este. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos serán consolados. ¿Y en qué consiste ese llanto? Estoy incompleto. No me satisface la vida. Estoy buscando algo más. Estoy descontento. Mira esto que es una gracia. Estoy insatisfecho. Lo mejor que le puede pasar a tu hijo es sentirse insatisfecho. Profundamente insatisfecho. Con un vacío muy grande en el corazón que lo pone en ruta hacia Dios. Un pensador francés de hace unos cuantos siglos llamado Blas. Blas Pascal. Decía. En el corazón humano hay un hueco inmenso que tiene la forma de Dios. Qué bonito. Te repito. Porque todavía hay gente que está tomando apuntes. Believe it or not. Créalo o no. Hay gente que está tomando apuntes todavía. Otros tienen una memoria prodigiosa. Nada más lo miran a uno. Todo se les graba. Entonces dice Pascal. En el corazón humano hay un hueco inmenso que tiene la forma de Dios. Entonces que es encontrarse con Dios. Es descubrir ese hueco inmenso para luego descubrirlo a él. No puedo descubrir a Cristo como salvador. Si no me descubro necesitado de salvación. Descubrir mi necesidad es empezar a descubrir a Cristo. ¡Wow! Eso es importante. Descubrir mi necesidad es empezar a descubrir a Jesucristo. Y eso es lo que hay que rezar. Cuando ustedes recen por esa esposa suya. Hoy están pasando las dos cosas. Hay hombres que están lejos de Dios y tienen esposas creyentes. Pero también pasa ahora lo contrario. Hay mujeres que están fascinadas por su éxito profesional. Están fascinadas por su cuerpo. Están fascinadas por todo lo que les ofrece el mundo. Y están lejos de Dios esas mujeres. Y hay hombres que están orando por sus novias, por sus esposas. ¿Cómo debe orar un muchacho por esa novia? Debe decir que ella descubra su vacío, su necesidad. Eso es lo primero que toca hacer. Y lo segundo que es el poder del Espíritu Santo. Porque resulta que el Espíritu Santo es el maestro interior. Muchas de las cosas que dice mi amado Señor Jesucristo. Muchas de esas cosas son difíciles de comprender. Muchas de esas cosas contradicen lo que a mí me gusta, lo que yo prefiero. ¿Y qué pasa? Cuando Cristo contradice lo que yo prefiero. Que fácilmente uno cae en la fase de negación. ¿Cuál es la fase de negación? Lo que le pasó a Pedro. No, no, no señores, eso no te puede suceder. ¿Qué cuento de cruz? ¿Qué cruz? No, no, cruz, no. No, cruz, no. Yo no quiero cruz. No, 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 no. No quiero cruz. Somos como niños chiquitos. Y queremos rechazar el camino de Cristo. Porque lo que espontáneamente le sale a uno. De la carne de uno lo que sale es. Ojo por ojo, diente por diente. El que me trate bien, lo trato bien. El que me trate mal, lo trato mal. El que me trate bien, me aprovecho de él. El que me trate mal, lo destruyo. Eso es lo que sale de la carne humana. Pero viene el poder del Espíritu Santo. Viene el Maestro interior. Y es el Espíritu Santo el que te convence. Bueno, vamos a seguir hablando de las maravillas del Espíritu Santo. Porque es uno de los grandes tesoros de la renovación carismática católica. Las maravillas del Espíritu Santo de Dios. Casi siempre se describen las maravillas del Espíritu. Hablando de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo que Dios Padre te da. Un regalo que te da ¿por qué? Porque su Hijo, que es Jesucristo, se lo pidió. Cristo, el Hijo del Eterno Padre, ruega en favor de la Iglesia que venga el Espíritu Santo. Y por eso está muy bien ese modelo, ese lema que tiene la renovación carismática. La cruz y el don del Espíritu. La cruz y el Espíritu. Porque el Espíritu te llega como un regalo. Un regalo que jamás podrías pagar. Un regalo que nunca podrías compensar. Y ese regalo ¿por qué te lo da Dios? Ese regalo te lo da porque su Hijo lo pidió para ti. O sea que el precio ya fue pagado completamente por Jesucristo. No es que no valga. Es que vale tanto que nadie podría pagarlo. Es un don. Es un regalo. ¿Por qué es regalo? ¿Por qué a ti no te cuesta? Porque le costó a tu amado. Porque le costó a tu Jesús. A mi Jesús. A nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo es un regalo. Pero es un regalo lleno de regalos. Es un don. Es un don lleno de dones. Y una manera de acercarnos al misterio del don del Espíritu. Es decir, a esa característica preciosa que tiene el Espíritu como don. Una manera muy bella es, hermanos míos. Descubrir los dones. Descubrir los dones del Espíritu. Los dones. Todo el Espíritu Santo es don. Es regalo que Cristo mereció para ti con el sacrificio de la cruz. En obediencia de amor al Padre. Todo el Espíritu Santo es don. Pero para descubrir ese don. No hay camino mejor que descubrir los dones. Y los dones del Espíritu Santo se suelen tomar de un texto de Isaías. En donde se habla de como el Espíritu Santo obra en el ungido de Dios. Y de ahí viene la lista de los siete dones del Espíritu Santo. Los siete dones. Entonces vamos a comentar en esta ocasión. Vamos a hacer una pequeña catequesis. Sobre los siete dones del Espíritu Santo. Para que tú veas todo lo que el Espíritu Santo quiere y puede hacer en favor tuyo. En el alma humana. Nos enseña Santo Tomás de Aquino. En el alma humana. Hay dos facultades principales. Hay dos expresiones de la racionalidad. Como don natural supremo del corazón humano. Esos dos dones principales son. La inteligencia y la voluntad. Son las dos facultades que tiene el ser humano. Y nos vamos a dar cuenta. Que los siete dones del Espíritu Santo. Vienen a ser. Sanación, bendición y unción. Que llega a esas facultades de tu corazón. De tu alma. Los siete dones entonces. Entonces como los vamos a estudiar. Aquí es donde yo me siento muy feliz. Cuando yo veo a la gente tomando sus apuntes. Mire por ejemplo esa señora. Ella toma ahí sus apuntes. Ella escribe. Está aprendiendo. Está embelleciendo su corazón. Con esta enseñanza. Gloria a Dios. Mire. Póngale cuidado. Los siete dones. Tres. Son dones particulares de la inteligencia. Tres. Son dones particulares de la voluntad. Y uno. Es al mismo tiempo de la inteligencia y de la voluntad. Ahí salen siete. Se lo repito. Tres. Son dones particulares de la inteligencia. Otros tres. Son dones particulares de la voluntad. Y hay uno. Que es don de la inteligencia y de la voluntad. De manera que lo que tú tienes como persona humana más característico. Que es tu inteligencia y tu voluntad. Que son facultades propias de un alma racional. Como la que Dios te otorgó al crear el alma para ti. Esas dos facultades son bendecidas. Son ungidas. Son sanadas. Son levantadas. Con el don del Espíritu Santo. ¿Cómo? Repito. Por última vez. No me hagas repetir más. Tres. Son de la inteligencia. Tres. Son de la voluntad. Y hay un don. Que es al mismo tiempo de la inteligencia y la voluntad. Y de esa manera. A uno nunca se le olvidan cuáles son los siete dones. Así los aprendí yo hace un tiempo. Hace ya un buen tiempo. Y así lo comparto. Porque lo que yo aprendí. No lo aprendí para mí. Lo aprendí para compartirlo. Y todos los que aprendemos algo sobre cómo es el Señor. Tenemos que acostumbrarnos. Lo que yo aprendo. Lo aprendo para compartirlo. Bueno. Entonces. Son siete dones. Siete dones del Espíritu. Vamos a ver cuáles son los tres. Que tienen que ver sobre todo con la inteligencia. Esos tres dones son. El don de entendimiento. El don de ciencia. Y el don de consejo. Luego los vamos a explicar uno por uno. Para que tú veas. Las maravillas que hace el Espíritu Santo en tu vida. Es que yo quiero que nosotros salgamos de esta conferencia. De la renovación carismática. Enamorados del Espíritu Santo. Que es el que nos abre los tesoros de Dios en el corazón. De nada sirve que los tesoros de Dios estén abiertos afuera de mí. Necesito que se cumpla en mí. Ese versículo del capítulo segundo de la carta a los Gálatas. Versículo que ya mencionábamos ayer. Dice San Pablo. Cuando Cristo reveló a su Hijo en mí. En mí. Entonces. ¿Cuáles son los tres dones que tienen que ver principalmente con la inteligencia? Son el don de entendimiento. El don de ciencia. Y el don de consejo. Entendimiento. Ciencia. Y consejo. Ya lo vamos a explicar. Un momento de paciencia mis hermanos. Luego. Hay otros. Tres. Que tienen que ver especialmente con la. Voluntad. Los tres que tienen que ver con la voluntad. Son los siguientes. El don de temor de Dios. El don de piedad. Y el don de fortaleza. Temor de Dios. Piedad y fortaleza. Esto es muy bonito porque uno va aprendiendo. Y a medida que va aprendiendo. Uno va agradeciendo. Y va saboreando. Entonces. Les repito los tres de la inteligencia. Entendimiento. Ciencia. Y consejo. ¿Cuáles son los tres de la voluntad? Son. Temor de Dios. Piedad. Y fortaleza. Entonces nos falta uno. Nos falta uno. ¿Cuál será el que nos falta? Hay uno que nos hace falta. ¿Cuál será el que nos falta? ¿Cómo estará esa memoria del pueblo católico? Dios mío. Ay Dios mío. ¿Cómo estarán los católicos Señor? Ay Dios mío. ¿Cuál será el que nos hace falta? A ver. Pregúntele ahí a su vecino. A ver quién sabe. Hay uno que nos hace falta. Y resulta que en cierto sentido es el más importante. Porque tiene de inteligencia y de voluntad. ¿Cuál es? Sabiduría. Se ha reivindicado la diócesis de Davenport en el norte de los Estados Unidos de América. Muy bien. El don de sabiduría. Entonces ahí están los siete dones. Acuérdate. Todo el Espíritu Santo es el don. El don. El regalo de Dios. Pero es un don que está lleno de dones. Es un regalo que está lleno de regalos. Tres regalos para tu inteligencia. Se llaman entendimiento. Ciencia y consejo. Tres dones, tres regalos para tu voluntad. Se llaman temor de Dios, piedad y fortaleza. Y hay un don que al mismo tiempo unge, bendice, transforma, renueva, santifica tu inteligencia y voluntad. Ese don se llama sabiduría. Eso sí. Eso sí que viva la diócesis de Davenport. Ahora sí nos estamos entendiendo. Muy bien. Entonces. ¿Cómo funcionan los tres dones? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tal esa manera de preguntar? ¿Qué es lo que hacen esos dones maravillosos del Espíritu? Hablemos del don de entendimiento. Esta es una catequesis que nos va a servir a todos. Hablemos del don de entendimiento. ¿Qué hace el don de entendimiento? Bueno, por supuesto, como el nombre lo indica, lo que ayuda es a entender. ¿Pero a entender qué? Ah, eso fue lo que comentamos en la predicación pasada. A entender la palabra que Dios me predica a través de la iglesia, a través de la Biblia, a través de las buenas y santas lecturas. Para entender la palabra, el don de entendimiento es el que te permite entender la palabra. Para entender lo que estás oyendo. ¿Por qué? Porque cuando carecemos completamente de este don de entendimiento. Porque lo tenemos oscurecido por el pecado, por el descuido, por la negligencia en la que hemos vivido. Cuando estamos ausentes del don de entendimiento. Entonces, mis hermanos, grave, grave la vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos sin el don de entendimiento. Sentimos que la Biblia es un libro lejano. Que se quedó en la historia. O miramos la Biblia y nos quedamos en la rugosidad del texto sin comprender nada. Por eso, a veces, Cristo predicaba y la gente no le entendía nada. Cuando Cristo predicó por primera vez la parábola del sembrador. Los discípulos no entendieron nada. Y entonces, cuando ya se quedaron a solas, así con Cristo, le dijeron, maestro, explícanos la parábola del sembrador. Y Jesús se llevó las manos a la cabeza y dijo, ¿no entendieron? Pero si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? O sea, que estaban en un nivel muy bajo de entendimiento. El don de entendimiento lo que hace es que yo pueda comprender mejor la palabra de Dios. Y cuando puedo comprender mejor la palabra de Dios, entonces puedo llevarla a mi vida. De ahí viene todo lo demás. Eso se llama don de entendimiento. El don de entendimiento me esclarece el sentido literal de la palabra divina. Pero el don de entendimiento, sobre todo, me da el sentido espiritual de la Biblia. Y se llama sentido espiritual de la Biblia, la manera como tengo que aplicarla a mi vida. La manera como me revela las promesas futuras. La manera como me permite conectar esa palabra en unos pasajes y en otros. Si en la parroquia, a donde usted va a misa, el sacerdote a veces dice homilías que no se entienden bien. Si a veces parece que se enreda entre la primera, la segunda, el salmo y no se le entiende. Usted no se disguste tanto con su sacerdote. Pídale a Dios, Señor dale el don de... ¿De qué? De entendimiento. Menos mal hubo una israelita que sí respondió bien. El don de entendimiento. Porque el don de entendimiento te permite conectar la palabra de Dios. Esto que aparece en este pasaje. ¡Ey! Eso conecta con esto otro. Yo no lo había visto. Ahora veo lo que eso significa. El don de entendimiento te permite recibir. Comprender en su sentido propio la palabra de Dios. Relacionando unos textos con otros. Incluso aquellos textos que parece que son contradictorios. Así por ejemplo. En el Evangelio según San Juan encontramos que se dice. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Ese texto habla de la igualdad entre el Padre y el Hijo. Pero resulta que en el mismo Evangelio de Juan. Dice Jesucristo el Padre es mayor que todos. Y entonces dice uno. Ahora sí no entiendo nada. Al fin son iguales o son superiores o como es. Uno no entiende. Pero el don de entendimiento te ayuda a comprender incluso eso. Ese don de entendimiento lo han tenido especialmente los doctores de la iglesia. ¿Qué quiere decir doctor? Literalmente que es un doctor. Doctor no es médico. En latín no es médico. Doctor en latín viene del verbo docere. De donde viene la docencia. La docencia es la enseñanza. Un doctor de la iglesia es el que sabe enseñar bien la doctrina de la iglesia. En la iglesia católica tenemos muchos doctores y tenemos varias doctoras de la iglesia. Por ejemplo Santa Teresa de Jesús es doctora de la iglesia. Santa Teresa del Niño Jesús es doctora de la iglesia. Santa Catalina de Siena. Santa Hildegarda de Bingen. Tenemos varias doctoras de la iglesia. Y hay también doctores de la iglesia. Entonces. ¿En qué han brillado especialmente los doctores de la iglesia? En el don de entendimiento. Entonces por ejemplo Santo Tomás de Aquino nos explica. El hijo es igual al padre en cuanto que el hijo es Dios y el padre es Dios. Pero el hijo es inferior al padre en cuanto que el hijo es verdadero hombre. Mientras que Dios padre no es hombre. Porque la encarnación fue la encarnación del hijo. No la encarnación del padre. Si te das cuenta como los maestros en la fe nos enseñan. Nosotros los católicos tenemos muchos auxilios para crecer en el don del entendimiento. Por ejemplo a través del catecismo. A través de las obras de los santos. Las obras de los santos. Hay que leerlas. Porque nos ayudan a abrir el entendimiento. Sin embargo. Hay que aclarar. Nada abre tu corazón más al don del entendimiento que la oración. Es la oración. Es la oración. La súplica. Ayúdame Señor. A que yo pueda entender. Esa frase viene de San Buenaventura. Un franciscano obispo. Que precisamente es doctor de la iglesia. Él decía. A estas verdades se llega más a través de la oración. Que incluso a través del mismo estudio. Esto lo ha mostrado Dios varias veces. Cuando ha otorgado a santos. Con muy poca preparación académica. Una inmensa sabiduría. Un inmenso conocimiento. Imagínate. Mi muy querida amiga. Porque yo la quiero mucho. Y le debo mucho. Santa Catalina de Siena. Mi muy querida amiga Santa Catalina. A los 19, 20 años de edad. Sin saber leer ni escribir. Ella conversaba y discutía. Con grandes doctores de teología de su tiempo. No porque ella fuera arrogante. Sino porque ellos iban a buscarla a ella. Para hacerla quedar en ridículo. Cuando empezó a crecer la fama de santidad. De esta niña. Era casi una niña. Tenía 19 años, 20 años. Cuando esta muchacha empezó a crecer. En fama de santidad. Los profesores de teología de la época. Empezaron a hacer burla de ella. Y algunos. Fueron hasta la casa de ella. Para hacerla quedar en ridículo en público. Le hacían preguntas muy difíciles. De religión, de teología. Y luego salían asombrados. De la sabiduría que Dios le había dado. Tenía un conocimiento muy grande. ¿De dónde venía? Don de entendimiento. Entonces el don de entendimiento. En resumen. ¿Qué hace? Que yo pueda comprender mejor la palabra divina. Que yo pueda comprender mejor la tradición. Es decir, el modo como ha sido transmitida esa revelación. Generación tras generación en la iglesia. Y que yo pueda relacionar eso con mi propia vida. Esas son las maravillas del don de entendimiento. Pasemos al segundo de los dones. Todavía estamos en los dones que tienen que ver con la inteligencia. El segundo don que tiene que ver con la inteligencia es el don de ciencia. El don de ciencia. El don de ciencia. ¿Y en qué consiste el don de ciencia? El don de ciencia nos permite reconocer la huella y la acción de Dios en las cosas de este mundo y en la historia de los hombres. Es un don muy importante. El don de ciencia. Es decir, que no tiene que ver exactamente con lo que hoy entendemos como ciencia. Porque nosotros relacionamos la ciencia con la tecnología, los cohetes, los computadores, la investigación farmacológica, el cultivo de nuevas especies transgénicas. Ese tipo de cosas las relacionamos con la ciencia. El don de ciencia se parece a la ciencia moderna en el sentido de que es verdadero conocimiento de las cosas de esta tierra. Pero, el don de ciencia no quiere conocer las cosas por el gusto de conocerlas, ni tampoco por utilizarlas, que son las motivaciones propias de la ciencia contemporánea. El don de ciencia quiere conocer las cosas. ¿Por qué? Porque quiere encontrar y encuentra en ellas huella y paso de Dios. Eso quiere decir que el don de ciencia es el que permite que tú contemples las maravillas de la naturaleza y tú sientas que las maravillas de la naturaleza no te alejan de Dios, sino que más bien te revelan a Dios. Ha habido grandes científicos que han sido grandes creyentes, incluso algunos de los científicos que la gente opone contra la iglesia. Isaac Newton, él no era católico, Isaac Newton, él pertenecía a una vertiente protestante, Isaac Newton, el gran matemático, el que estableció las tres leyes del movimiento, el que escribió por primera vez la ecuación de la gravitación universal, el hombre que dominó la mecánica, es decir, aquella parte de la física que tiene que ver con los objetos en movimiento, el que estableció las bases de la mecánica, bases que duraron hasta el siglo XIX prácticamente, hasta que llegó otro genio llamado Albert Einstein. Isaac Newton, el que hizo todas esas maravillas, vivía fascinado con la Biblia y era un gran creyente. Galileo Galilei, el que la gente suele oponer contra la iglesia, le escribía al Papa, le escribía a Cardenales, y él mismo escribió una gran cantidad de interpretaciones de la Biblia, era otro hombre que estaba fascinado por la religión. O sea que quitémonos la idea de que la ciencia es contraria a la fe. Esa oposición falsa entre ciencia y fe, es algo que viene prácticamente de la época de la ilustración francesa en el siglo XVIII. Pero eso no es verdad. El don de ciencia precisamente sirve para que uno se dé cuenta que las maravillas, las preciosas maravillas del conocimiento, lejos de apartarnos de Dios, son razones para admirar la obra divina. Por eso dice el Salmo, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento canta la obra de sus manos. Es precioso. Entonces el don de ciencia que te permite ver en la naturaleza, ver en el universo la huella de Dios. Y eso hace que tú empieces a sentir que tu casa, la casa que Dios hizo para ti, es el universo entero. Tú no te sientes, si tienes el don de ciencia, tú no te sientes como extraño en un mundo ateo e indiferente, en un mundo sin Dios. Tú sientes, si tienes el don de ciencia, que todo en esta casa preciosa te habla de su creador y de su dueño. De aquel que diseñó con tanta hermosura todo lo que hay. Pero el don de ciencia también tiene que ver, según he dicho, también tiene que ver con la historia. El don de ciencia te permite recorrer las etapas de la historia humana y descubrir dentro de esas etapas, descubrir a Dios. Descubrir que ahí está Dios. Y esto es muy importante. Los que tienen más tiempo y disposición para ese don, empiezan a descubrir a Dios en las grandes etapas de la historia humana. Pero hay también una aplicación chiquita, que es muy importante. En tu propia historia. Descubrir a Dios en tu propia historia. ¿Cuál es la pregunta más angustiosa, la pregunta que más separa a Dios en el caso de muchas personas? Dios. Tú, ¿dónde estabas cuando a mí me pasó tal cosa o tal otra? Cuando ese hijo mío se ahogó, ¿dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas, Señor, en ese desastre, en ese tornado? ¿Dónde estabas, Señor, en ese terremoto? ¿Dónde estabas cuando secuestraron a mi papá? ¿Dónde estabas, Señor? Las personas que sueltan esas preguntas a veces con rabia. Rabia explicable, pero no justificable. Las personas que sueltan esas preguntas. Esas personas harían mucho mejor pidiéndole a Dios, dame el ¿dónde? ¿Dónde qué? ¿De qué? No, no, no. Ahora sí no acertó. Usted era la israelita que acertaba. Y ahora no acertó. ¿Dónde qué? De ciencia. Claro, uno no acierta a todas. Todos nos equivocamos. Entonces, ¿el don de ciencia para qué sirve? Para que yo pueda reconocer el paso de Dios en la naturaleza y en la historia. También en mi historia. En lo que a mí me ha pasado. En la historia que tiene una pareja. Ay, es tan bonito eso. Tan bonito cuando una pareja empieza a descubrir, empieza a descubrir el paso de Dios. Ese sentir fue Dios el que quiso que nosotros nos encontráramos. Eso es muy bello. Eso le da una solidez muy grande. En cambio, es muy triste cuando una persona hace el recorrido por su vida y llega a una conclusión. Yo ni sé a qué horas ese tipo se me metió en la vida. No sé. ¿Por qué se metió ese señor conmigo? No sé. Vino a hacerme infeliz. Vino a hacerme triste. Vino a volverme amargada. Yo no sé por qué ese tipo se metió en mi vida. Muy triste. Qué hermoso que el don de ciencia, obrando en una pareja, les permita reconocer. Fue Dios el que unió nuestras vidas. Ay, eso es muy hermoso. Eso quién lo hace, el don de ciencia. Entonces las parejas tienen que pedir el don de ciencia. Para poder leer, ¿leer qué? Leer su historia a la luz de Dios. Entonces repasemos. El don de entendimiento es para entender la palabra divina. Para recibir y comprender mejor la palabra divina. Como está en la escritura y como la predica la iglesia. El don de ciencia, ¿para qué es? Para descubrir el paso de Dios en la naturaleza. En la historia de la humanidad. Y en mi propia historia. ¿Cuál es el tercer don? A ver, no se vaya a equivocar. Es su última oportunidad. Ah, ya le he ayudado a mí. Entonces, el tercer don es el don de consejo. ¿Qué hace el don de consejo? Ah, esto es muy bonito. El tercer don que viene a santificar tu inteligencia. A bendecir tu inteligencia. Es el don de... El don de consejo. Todo el mundo piensa que el don de consejo es para que uno pueda aconsejar. Eso es verdad. Pero esa es la segunda parte del don de consejo. El don de consejo tiene dos partes. Dos partes. La primera parte del don de consejo, ¿cuál es? Que tú te dejes aconsejar por Dios. Lo primero no es empezar a aconsejar otras personas. Lo primero es que tú te dejes aconsejar por Dios. Hay que pedir el don de consejo. Uno tiene que pedir, por ejemplo, una persona que está buscando un trabajo. Oh, la persona que está buscando un trabajo debe pedirle el don de consejo. Espíritu Santo, aconsejame. Este trabajo me va a servir. Este es mi lugar. Es aquí donde debo estar. Aquí voy a hacer el bien. Aquí se cumple tu voluntad. El don de consejo hace que nosotros seamos dóciles a las inspiraciones que Dios quiere darnos. Si usted tiene un novio, si usted tiene una novia, si usted va a hacer un negocio, si usted está empezando una amistad con alguien, si usted quiere empezar un negocio, por favor, pida el don de consejo. ¿Será que esta novia me conviene? Usted tiene que preguntárselo, tiene que orar. Es que uno de los problemas que tenemos es que la gente no ora. Y luego le dice uno, ¿y usted por qué se relacionó con esa chica? Pues, me gustaba mucho. ¿Y qué otra razón hubo? Pues, que yo la deseaba mucho. Y además de eso, pues, que ella me excitaba mucho. Y además de eso, que tenía una pasión brutal hacia ella. Y sobre esa base quieren construir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que antes no suceden más desgracias en esta tierra. La gente no ora. ¡No ora! Hay que orar. Este hombre me conviene o no me conviene. Muéstrame, Señor. Haz que yo sea dócil a tu voz. ¡Dócil! Señor, dame docilidad. Este negocio me conviene. O estoy cavando mi propia fosa. Muéstrame, Señor. Esta amistad me conviene. O hacia dónde me está llevando. ¿Quién es el que hace que mi corazón sea dócil? Mi corazón sea dúctil. A esa palabra me gusta. ¡Dúctil! Dúctil quiere decir que se puede moldear. Que puede hacer que mi corazón sea dúctil. Señor, haz que mi corazón sea dúctil. Esto no es porque lo diga mi papá, porque lo diga mi mamá, porque lo diga el cura. ¿El cura qué? El cura llegó, el cura se fue. El cura no importa. El cura no es lo importante aquí. Lo importante es Dios y lo importante es tu vida. Señor, haz que mi corazón sea dócil. Haz que mi corazón sea dúctil. Que tú lo puedas moldear. Muéstrame qué es lo que debo hacer. Cómo debo obrar. Que yo me deje aconsejar. Aconsejame. Aconsejame. El libro de los hechos de los apóstoles está lleno de testimonios de cómo aquellos primeros cristianos eran súper dóciles al Espíritu Santo. Había ocasiones en que ellos tenían una cierta idea. Por ejemplo, de ir a un lugar. Y el Espíritu Santo les iba mostrando, para allá no. Para allá no. Para allá no. Dije que no. Y ellos entonces tomaban otro rumbo. Ellos se dejaban aconsejar por el Espíritu. Esto es muy importante, amados hermanos. Amados en Cristo. Es muy importante que todos pidamos el don de consejo. Para que seamos dóciles. Para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. ¿Qué debo hacer? ¿Me debo meter en esta deuda? Hace poco me comentaba un amigo. Sobre lo que les sucede a algunas personas que se meten en unas deudas que luego no pueden pagar. ¿Por qué? Porque quieren desquitarse con la vida. Siempre han vivido como pobres. Y entonces quieren desquitarse con la vida. Y apenas pueden. Se meten en un crédito. Treinta mil, cuarenta mil dólares. Y luego no tienen con qué pagar. Es una inversión muy mal hecha. ¿Por qué te metiste en una deuda de cincuenta mil dólares? Porque yo siempre quería tener una troca. Pero yo no quería cualquier troca. Yo quería la super, duper, ultra, hiper, mexa. Troca. Pero eso vale cincuenta y cinco mil dólares. ¿Cómo vas a pagar las cuotas? I have no idea. Pero se meten en unas deudas horribles. ¿Por qué? Porque la gente no, ¿qué? No, 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 ¿qué? No, ¿qué? No se deja aconsejar del Espíritu. Hay que pedir el don de consejo. Que yo sea dócil. Para eso hay que orar. Que yo sea dócil, Señor. Que yo sea dócil. Que tú me puedas hablar. Que yo me deje hablar de ti, Señor. Y después de que una persona se ha dejado aconsejar por el don del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo puede usar a esa persona para que también. Aconseje a otros. Entonces, por ejemplo. Pensemos en una mamá. Así por la curiosidad. Levanten la mano las que son mamás aquí. A ver dónde hay mamás. Hay muchas mamás. Bendito sea Dios. Les voy a contar una cosa a las mamás. Hay una señora alzó como el codo. No sé por qué. No sé qué quiere decir eso. Me imagino que quiere decir que es mamá, pero con rabia. Bueno. Póngale cuidado. Una mamá debe hacerse súper amiga del Espíritu Santo. Súper. ¿Por qué? Porque la mamá necesita don de consejo para ella misma. Pero además necesita súper duper don de consejo para los hijos, para las hijas. Es muy necesario el don de consejo. Tiene que ser una mujer súper dócil al Espíritu Santo. Ah, pero nosotros en la Iglesia Católica tenemos mucho amor a una mujer súper dócil al Espíritu Santo. ¿Qué se llama? No responden. Ay, Dios mío. La Virgen María. Mire, le cuento una. Ay, tan linda que es la Virgen. Le cuento una tan bonita de la Virgen. Acuérdese lo que le dijo el ángel a María. Le dijo, ahí tienes a tu parienta Isabel. Y ya está de seis meses la que llamaban estéril. En su avanzada edad Isabel había concebido. ¿Qué sintió María? Uy, se necesita ayuda allá. ¿Sí ve? ¿Sí la ve como es de dócil ella? Inmediatamente ella percibe. No tuvo Dios necesidad de decirle, ve. No tuvo necesidad de decirle, ve. Ella solita entendió. Allá se necesita ayuda. María es súper dócil al Espíritu Santo. Ella es el sagrario del Espíritu Santo. María es increíble en su relación con el Espíritu Santo. Y quien quiera amar al Espíritu Santo hace bien volviéndose muy amigo de la Santísima Virgen. Entonces ya sabemos el don de consejo para qué es. Para que yo sea dócil. Para que yo sea dócil. Pero si yo me vuelvo realmente dócil al Espíritu Santo. A través de mí, Dios puede ayudar a otras personas. Santos famosos por el don de consejo son San Bernardo de Claraval en el siglo XII o San Antonino de Florencia. Por allá él es como del siglo XV. San Antonino de Florencia. Ese era un fraile dominico bajito, por eso lo llamaban Antonino, porque era así chiquitico, era chaparro. Ese Antonino era extraordinario. Todo el mundo le pedía consejo a él. Lo llamaban Antoninus conciliorum, el de los consejos. Porque ir a hablar con el obispo Antonino era encontrar la luz de Dios en la vida. Era impresionante. San Antonino de Florencia. Entonces esas son personas llenas de esa luz del Espíritu Santo. Y eso es lo que sirve el don de consejo. Primero, para que yo sea dócil al Espíritu. Segundo, para que yo pueda también aconsejar. Por favor, los papás, las mamás. Mire, ténganle miedo a un papá. Ténganle miedo a un papá que no pide el don de consejo. Es muy peligroso un papá así. ¿Por qué? Porque es que lo más delicado que hay en esta tierra es formar el corazón humano. Un papá que no esté lleno del Espíritu Santo puede cometer errores gravísimos con los hijos. Gravísimos. Yo digo que los papás y las mamás tienen que ser hombres y mujeres de oración. Y si eso decimos de los que son papás y mamás en el orden biológico. Imagínense lo que necesita un sacerdote. Ay Dios mío, yo sí me confieso horrible pecador delante de ustedes. Tenemos que orar mucho más los sacerdotes porque un sacerdote que esté lleno del Espíritu Santo llega a ser un gran consejero. Pero si el sacerdote no es dócil al Espíritu Santo quizás no va a decir la palabra que tiene que decir. Por eso cuando ustedes se vayan a confesar deben orar no solamente por ustedes mismos. Oren por el sacerdote. Porque el sacerdote también es un ser humano y también necesita la ayuda de Dios. Cuando vayan a orar díganle al Señor, Señor te pido el don del Espíritu Santo para mí. Para que yo tenga verdadero arrepentimiento, conocimiento y arrepentimiento de mis pecados. Y te pido el don del Espíritu Santo para este sacerdote que me va a confesar. Para que hable en tu nombre, con tu palabra y con tu sabiduría. Esa oración es muy bonita. Te pido auxilio para mí, para que yo tenga conocimiento y arrepentimiento de mis pecados. Y te pido el don del Espíritu Santo para este sacerdote que me va a confesar. Para que sepa guiarme con tu voz, con tu luz, con tu conocimiento. Bueno esos son los tres dones, así explicados muy cortico claro. Esos son los tres principales dones, con los que el Espíritu Santo llega a nuestra inteligencia. Pero ahora vamos a hablar de otros tres dones que tienen que ver con que, con que. Usted que que paso ahora se me está distrayendo, si usted era la que estaba atenta. No se que esta pasando. Los que tienen que ver con la voluntad. El primero de esos dones, es el don de que. El don de temor de Dios. El don de temor de Dios. Poco a poco lo hemos ido entendiendo mejor en la iglesia. El don de temor de Dios tiene lo que podríamos llamar, tres fases. Es decir, es el mismo don, pero el mismo don te va llevando. A ver si me explico. ¿Cómo empieza el don de temor de Dios en las personas que están en pecado? Cuando una persona está metida en el pecado, está viviendo mal. Por ejemplo, vive con la novia, pero no se han casado, porque considera que no se necesita casarse. Ha cometido tres, cuatro abortos, pero considera que eso es normal. Se ha robado el dinero de los pobres, pero considera que simplemente es muy astuto. Que inteligente que soy yo, que ya aprendí como robar. Esa persona está endurecida, es cínica. Esa persona está en pecado. Pero el Espíritu Santo puede tocar a esa persona. Cuando el Espíritu Santo toca a una persona que está así en pecado, con el don del temor de Dios, ¿qué hace? Le hace ver las consecuencias de sus pecados. Es decir, le produce algo muy parecido al miedo. Yo, ¿para dónde voy con la vida que estoy viviendo? Eso es lo primero que hace, el don del temor de Dios. Y esa obra del temor de Dios, que se parece mucho al miedo, porque es como una conciencia de para dónde voy, por Dios. En este camino, ¿para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Como le pasó, por ejemplo, esto fue en California. Yo conocí a ese muchacho, un muchacho que iba en una fiesta, había estado en una fiesta con unos amigos. Cuando salieron de la fiesta, lamentablemente, en contra de todo lo que siempre nos han advertido las autoridades, el que iba manejando llevaba unos tragos encima. Eso jamás se debe hacer, de por Dios, jamás hagan eso. Este muchacho, con sus tragos, con su licor, joven, ebrio de juventud, ebrio de licor, ebrio de amistad, ebrio de alegría, con todas esas ebriedades, va a gran velocidad. Ya ustedes saben cómo acaba la historia. Un accidente. Dos muertos. Otro que iba en el carro quedó paralítico. Paralítico de por vida. Fractura total de la columna vertebral paralítico hasta la hora de su muerte. Paralítico para el resto de su vida. Otro muchacho que iba ahí, que fue el que dio el testimonio, ese otro muchacho tuvo algunas cortadas, raspones, todo esto, pero no le pasó mayor cosa. Porque así pasan los accidentes. Es una cosa misteriosa. A veces hay muertos y otros que parece que casi no les ha pasado nada. Entonces, este muchacho, el del accidente, da su testimonio, agarra un micrófono y da su testimonio. Y él, ¿qué dice? Yo hubiera podido morir. Claro. Yo hubiera podido morir. Y decía, ¿y yo qué le hubiera presentado a Dios? Oiga eso. Ese es el don de temor. Mis amigos murieron. ¿Qué hicieron esos amigos durante su vida? Como los jóvenes nunca creen que se vayan a morir. Ellos creen que son inmortales. Entonces, ¿qué hizo ese joven en su vida? Emborracharse, drogarse, pasarla bien, tener sexo con el novio o con la novia. Eso fue lo que hizo en su vida. Y ahí se le fue la vida, se le acabó. Ese muchacho, cuando fue para esa fiesta, no sabía que le quedaban seis horas de vida. No sabía. Si lo hubiera sabido, no hubiera gastado las últimas seis horas de su vida de esa manera. Entonces, el don de temor de Dios, ¿cómo empieza haciendo? Como un llamado a despertar. Oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si yo me muero hoy, ¿qué? Si yo me muero hoy, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué queda de mí? ¿Qué hice? Lo último que hice fue pelear con mi mamá. Eso fue lo último que hice. Lo último que hice fue emborracharme. Lo último que hice fue pensar en mi placer. Yo pensé en mi cuerpo, nunca pensé en mi alma. ¿Yo qué hice con mi vida? Eso se llama temor de Dios. Entonces, el temor de Dios empieza siendo una especie. No es exactamente lo mismo. Pero es como una especie de miedo. ¿Por qué no digo que es exactamente lo mismo? Porque el miedo puro te paraliza. En cambio, el temor de Dios no te paraliza, sino que te pone en camino y te dice, listo, mira que tienes tiempo todavía a hacer algo. Ese es el don de temor de Dios. El don de temor de Dios empieza siendo como una sacudida para que despiertes. Cuando ya la persona va avanzando en la fe, el don de temor de Dios tiene una segunda fase. Esa segunda fase, ¿cuál es? Descubrir yo de qué me estaba perdiendo. En esa vida de pecado en la que yo estaba, ¿de qué me estaba perdiendo yo? ¿Qué pesar? ¿Qué pesar todo lo que me he perdido? Ahí es donde aparece la frase hermosa de San Agustín de Hipona. Tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Todo lo que me estaba perdiendo. ¿Qué pesar? ¿Qué pesar la vida pagana que he llevado? ¿Qué pesar? ¿Qué pesar todo lo que yo me estaba perdiendo? Y quién sabe de cuánto más me estaré perdiendo todavía. Esa es la segunda fase del temor de Dios. Y la persona entonces, ¿qué dice? Voy a aprovechar mejor mi vida, voy a vivir mejor. Tercera fase del temor de Dios. ¿Qué es la que más corresponde al verdadero don? ¿Cuál es? Temor de ofender a Dios. Ay, yo no quiero ofender nunca más a Dios. Es como cuando una persona está súper enamorada, pero así, súper. Y está tan enamorada, que dice, yo no quiero disgustarlo a él en nada. Yo quiero que él esté muy contento conmigo. Yo quiero que ella se sienta feliz a mi lado. Eso se llama, ¿cómo? Yo temor de ofender. Entonces, el don del temor de Dios tiene ese crecimiento en el alma humana. Empieza siendo temor de la condenación. Sigue siendo temor de lo que me estaba perdiendo. Y llega a ser temor de ofender a Dios. Entonces, en los santos existe el don del temor de Dios. Claro. Pero el don del temor de Dios ya no tiene nada de miedo. Porque dice la primera carta de San Juan, el amor perfecto expulsa el temor. Ahí ya no hay nada de temor. ¿Qué le queda del temor de miedo? Quiero decir, ¿qué le queda de temor de Dios a los grandes santos? Temor de ofender. Amo tanto a Dios que yo no quiero ofenderlo ni en lo más pequeñito. Ese es el don del temor de Dios. Es una obra preciosa que el Espíritu Santo nos da en la voluntad. Nos va empujando del arrepentimiento al crecimiento. Y del crecimiento a la plena unión con Dios. Eso hace el don del temor de Dios. ¿Cuál es el segundo don de la voluntad? A ver, reivindíquese. El segundo don de la voluntad, ¿cuál es? ¡Piedad! El segundo don del Espíritu Santo que actúa particularmente en la voluntad humana se llama el don de... ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Qué hermoso! ¿Y en qué consiste el don de piedad? El don de piedad, lo mismo que el don de consejo, tiene dos partes. La primera parte es que tú te sientas... ¡Hijo! ¡Hija! ¡Hijo! ¡Mira eso! La palabra... ¡Piedad! ¡Piedad! Quiere decir... El amor particular que existe entre padres e hijos, entre hijos y padres. Entonces, ¿qué es lo que hace el don de piedad? El don de piedad hace que tú te sientas verdaderamente... ¡Hija! ¡Hija! Dicen las mujeres. ¡Hijo! Decimos los hombres. Que tú te sientas... ¡Hijo! ¡Hijo de Dios! Eso es lo que hace el don de piedad. Y si te sientes... ¡Hijo! Nos dice San Pablo, te sientes... ¡Co-heredero con Cristo! Y si te sientes... ¡Co-heredero! Te sientes... ¡Súper! ¡Súper amado por Dios! Y esa experiencia del súper amor de Dios en tu vida... ¡Es una maravilla! Porque esa experiencia de amor... ¡Hace que dejes de ser un mendigo de amor! ¿Por qué la gente comete los peores errores en su vida? Porque sale a... ¡Mendigar amor! Sale a mendigar amor. Tuve una mala relación con mi papá... Dice una muchacha... No sé, mi papá no era como una referencia para mí... Entonces esa muchacha sale a buscar papá en la calle. Sale a buscar papá en la calle. ¿Y qué es lo que está buscando en los novios? Muchas veces... Está buscando un papá. ¿Por qué muchas personas se enredan... En unas relaciones tan terribles... Tan destructivas... Porque están tratando de encontrar un poquito de atención... Un poquito de cariño... Un poquito de cuidado. Cuando una persona tiene el don de piedad... Esa persona tiene una experiencia profunda... De lo que significa ser... ¿Qué? ¿Ser? ¿Ser? A ver usted reivindíquese. ¿Ser? ¡Hijo! ¡Gracias a Dios! Alguien respondió ya. Hasta ahora siempre ha salido un israelita... Que logra responder. No me han dejado ninguna pregunta en blanco. El don de piedad es el que hace que te sientas hijo. Y cuando te sientes hijo... Te sientes amado. Y cuando te sientes amado... Dejas de estar buscando... Pedacitos... Basuras... Migajas de felicidad... Donde no está. Por eso el don de piedad libera profundamente. Esa es la primera parte del don de piedad... Pero el don de piedad tiene dos partes. La segunda parte del don de piedad es... Que así como Dios me ha tratado a mí... Así yo quiero tratar... A los demás. Entonces el don de piedad nos vuelve... Compasivos. Compasivos. Porque Dios me ha tratado... Con tanta delicadeza. Me ha tratado con tanta dulzura. Me ha tratado con tanta ternura. Me ha tratado con tanta bondad. Que también yo quiero tratar a los demás de esa manera. Entonces el don de piedad hace... Que yo empiece a mirar a las demás personas. Sean hombres o mujeres. Empiezo a mirarlos como con un cariño. Como con un deseo de que puedan crecer. Lo que siente un papá por un hijo. Eso que tú quieres que tu hijo... Tenga salud. Le vaya bien. Este contento. Este saludable. Tenga a sus amigos. Las cosas le salgan bien. Esos son los sentimientos... Que Dios nos regala cuando crecemos en el don de piedad. Y ahí... Sucede un modelo de caridad que es precioso. Porque no es por provecho. No es por aprovecharse de las personas. Es que uno siente el deseo de que estén bien. Porque uno las ama en el nombre de Dios. Bueno y el don que sigue. ¿Cuál es el tercer don de la voluntad? Alguien que responda por favor. Fortaleza. Muy bien. Ahí está un israelita. Muy bien. Don de fortaleza. El don de fortaleza para que sirve. El don de fortaleza es una maravilla. Porque el don de fortaleza es el que permite... Que tú emprendas... Aquellas obras... Que son más difíciles. Por ejemplo... Organizar una conferencia de la renovación carismática en Davenport. Lo que la gente llama complicarse la vida. Eso es propio del don de fortaleza. Mire la gente que organizó esta conferencia venciendo dificultades y problemas. Tenían que hacerlo. No. ¿Por qué lo hicieron? Porque sintieron esa necesidad, ese impulso de servir. Pero esto tiene problemas. Esto tiene problemas porque hay que conseguir por allá un predicador. Que vive a miles de kilómetros. Luego no responde los mensajes. Luego los pasajes están caros. Luego no se pudo, no sé qué. Que no funcionó una cosa, no funcionó la otra. Es difícil. Entonces, cuando uno no tiene el don de fortaleza, ¿cómo es uno? Cuando uno no tiene el don de fortaleza, uno lo que dice es yo por qué me voy a complicar la vida. Otros. Otros que organizen. Yo no me complico la vida. En el fondo esas son personas débiles. El don de fortaleza, ¿qué hace? Que tú te des cuenta que hay dificultades, que evangelizar es difícil, que hacer misiones es difícil, que hay que vencer problemas. Pero tú sientes fuerza. Fuerza para vencer los problemas. Eso te lo da el don de fortaleza. Muy bien. Así nos entendemos. El don de fortaleza. Ese es el don de fortaleza. ¿Y para qué más sirve el don de fortaleza? Para resistir. Para resistir. Para resistir las burlas. Para resistir los ataques. Para resistir las persecuciones. Para resistir los cuestionamientos. Incluso si uno no tiene inmediatamente la respuesta. Por ejemplo. Una joven llega al college. Con mucho esfuerzo de su familia. Finalmente esta muchacha puede ir al college. Llega al college y se da cuenta. Que prácticamente todas las compañeras son ateas. Además los profesores se burlan de la iglesia. Además siempre que citan la Biblia es para decir algo malo. Esa muchacha que impulso tiene. Dejar de ser cristiana. Claro. Para que no la molesten. Pero si esa chica. Tiene el don de fortaleza en su corazón. Esa muchacha no se va a dejar derribar. Porque tiene el don de fortaleza. Entonces el don de fortaleza sirve para emprender cosas difíciles. Y sirve para resistir en horas de prueba. Muchas veces con el tema del aborto. Hay que ejercer lo que es propio del don de fortaleza. Hace poco leí el testimonio de una mujer. Que cuando estaba en embarazo. Le descubrieron que tenía un cáncer. Tenía un cáncer en el estómago. Me parece que era en el estómago. Y entonces le dicen. La única manera de atacar en este momento ese cáncer. Es irradiándola a usted. Pero usted está embarazada. No podemos irradiarla. Mientras usted está embarazada. Eso va a suponer inmediatamente la muerte de esa criatura. Y un aborto en esas condiciones. Significa. Que queda en peligro su vida. Así que lo que tenemos que hacer es sacarle a la criatura. O sea un aborto. Tenemos que sacarle a la criatura. Y después de que usted se recupere de ese aborto. Si la podemos irradiar. Para que usted se cure de ese cáncer. Imagínese ese problema tan complicado. Imagínese ese problema. ¿Qué hago ahí? Si ella quiere sanarse de su cáncer. Tiene que deshacerse del bebé. Para que le curen su cáncer. Pero si ella no quiere que la irradien. Porque no se puede mientras esté embarazada. Es decir. Si ella quiere seguir adelante con el embarazo. También sigue creciendo el cáncer. ¿Qué se hace ahí? Claro. La ley. En un país como este. Y en otros países. La ley inmediatamente dice. No hay ningún problema. Ve a abortar. No pasa nada. O sea. La ley lo autoriza. Pero es que el problema de ella no es la ley. O mejor dicho. El problema de ella no es la ley de esta tierra. El problema de ella es la ley de Dios. Oiga. Y esta mujer. Toma una decisión. La decisión más difícil de su vida. Yo no voy a matar. A un inocente. Yo no lo voy a matar. Señora. Si no se le hace ese tratamiento. Su cáncer puede avanzar hasta un nivel. Que ya será irreversible. Usted puede perder la vida. Si. Yo puedo morir. Pero yo no voy a matar. Oiga esa frase. Que es la frase de un valiente. Se la repito. Yo puedo morir. Pero yo no voy a matar. Oiga esa frase. Y se la repito por la última vez. Yo puedo morir. Pero yo no voy a matar. A matar yo no voy a hacerlo. Y siguió con su embarazo. Y siguió con su embarazo. Tomando algunas precauciones mínimas. Porque no la pueden irradiar. No le pueden hacer quimioterapia. No le pueden hacer nada. Siguió con su embarazo. ¿Qué don de Dios obró en ella? Para que ella pudiera hacer eso. Fortaleza. Terminó el embarazo. La criatura nació perfectamente sana. Bendito sea Dios. Un bebé hermoso. Un bebé hermoso. Ella amó a ese bebé. Ella quiso a ese bebé. Y en ese momento. Terminado el parto. Empieza el tratamiento para el cáncer. Por supuesto ya era un poco tarde. Ya habían pasado meses. Los meses son gravísimos en algunos tipos de cáncer. Es muy grave. La historia, gracias a Dios, tiene un desenlace feliz. A pesar de que el cáncer había avanzado un poco más. Pudieron aislarlo, detenerlo, operarlo. Hasta la última noticia que yo tuve. Ella estaba saliendo adelante. Pero que fortaleza. Que fortaleza. O sea, ella estaba poniendo en riesgo su propia vida. Eso se llama fortaleza. Yo creo que ese tipo de personas hay que catalogarlas de héroes. Porque literalmente significa que te puedes morir. Y no de cualquier manera. Te vas a morir de un tumor horrible. Pero ella dijo. Yo me puedo morir. Pero yo no voy a matar. Y se sostuvo en eso. A pesar de que los médicos le decían. Termina el embarazo. Ellos nunca dicen la palabra aborto. Suspende el embarazo. Termina el embarazo. Corta el embarazo. No. No lo voy a hacer. Yo no voy a matar. Yo no voy a matar. Yo no voy a matar. La historia parece que termina feliz. Hubiera podido terminar en la muerte de ella. Pero ella, cuando abraza a su bebé, dice, nunca, le dice al bebé, nunca hubiera podido yo matarte a ti. Este momento vale todo. Y decía ella, cuando todavía no se sabía que iba a pasar con su cáncer. Aunque me muriera, valió la pena. Eso es una persona muy fuerte. Esa clase de fortaleza. Esa clase de fortaleza es la que da el Espíritu Santo. ¿Dónde brilla especialmente el don de fortaleza? En los mártires. Los mártires son la expresión más fuerte del don de fortaleza. Terminamos esta catequesis, amados hermanos, con el último don que falta, por favor, concéntrese. El último don que nos falta es cuál? La sabiduría. ¿Por qué decimos que la sabiduría tiene que ver con la inteligencia y también con la voluntad? Porque la sabiduría tiene que ver con dos palabras. Oye estas dos palabras y escríbelas. Así como veo, esta gente me cae bien, caray. Escriba estas dos palabras. La sabiduría en latín y en griego tiene que ver con estas dos palabras. Tiene que ver con sabor y tiene que ver con saber. ¿Se la aprendió? La sabiduría tiene que ver con saber, que es cosa de la inteligencia. Y sabor, que es cosa de la voluntad. ¿Qué es lo que hace el don de sabiduría? En las palabras de Santo Tomás de Aquino, diríamos que el don de sabiduría te hace con natural a las cosas de Dios. ¿Eso qué significa? Que el lenguaje de Dios, la manera de Dios, el estilo de Dios, los gustos de Dios, son tus gustos. No solo porque los sabes, sino porque tienen sabor para ti. Tienen sabor. Entonces el don de sabiduría implica, ¿qué implica el don de sabiduría? Implica que tengo el sabor de Dios. El sabor de Dios en mi mente. El sabor de Dios en mi boca. El sabor de Dios en mi corazón. Y el que tiene el sabor de Dios, no se deja besar de cualquiera. No se deja besar del demonio. No se deja besar del mundo. Tiene el sabor de Dios en la boca. A mí no me besa cualquiera. Tengo el sabor de Dios. Entonces el don de sabiduría al mismo tiempo es de inteligencia y de voluntad. Te hace con natural al conocimiento de lo divino. Y esa con naturalidad no es simplemente conocimiento, sino que es también sabor. Por favor, hermanos míos, cuánto, cuánto puede hacer el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Hay que clamar ese don del Espíritu. Hay que confiar en ese don del Espíritu. Hay que suplicar el don del Espíritu. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Digamos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.